La primavera ya está aquí, y ¿a quién no le gusta esta estación? Pese al estado de alarma decretado por el gobierno, en poco tiempo disfrutaremos de esta época tan especial otra vez en las calles, y con más ganas si cabe, seguro. Después del frío invierno, el sol luce con más fuerza, y nos regala cálidas temperaturas. Las plantas renacen tras una época de frío, y la vida cobra fuerza en nuestros entornos naturales más cercanos, como en la provincia de Almería, hasta la que hoy nos lleva a nuestro viaje por la salud en nuestra comunidad, una tierra en la que saben cómo disfrutar de estos meses tan especiales. La primavera es una estación maravillosa, estamos todos de mejor humor, las flores, sonreímos más, nos queremos más, disfrutamos más, sobre todo aquí en Almería, de estos días de sol, y es cuando empieza lo bueno en Almería. Las flores son las grandes protagonistas de esta estación. En primavera, con la polinización, llenan de color nuestros campos, parques y jardines. Dan alegría a nuestros hogares, pero también a nuestros platos. Cuando he ido a restaurantes, he visto que han puesto flores en el plato, y me pregunto si se podrán comer. Últimamente estamos viendo cada día más que se utilizan las flores para, en modo ornamental, en muchos restaurantes, para los platos, para decorar, realmente no tienen un aporte nutricional importante, pero sí es muy bonito y muy llamativo, y puede ayudarnos porque también comemos por los ojos, por supuesto, y hacernos más agradables nuestros platos. También utilizamos mucho las plantas aromáticas tipo tomillo, tipo romero, que nutricionalmente hablando, no es que enriquezcan los platos, pero sí pueden ayudar a utilizar menos sal, y otro tipo de sustancias que estarían contraindicados en personas, por ejemplo, que tienen hipertensión arterial, u otro tipo de enfermedades. La flor de azahar es otra flor que hay ahora típica de la primavera, que se utiliza para decorar, se utiliza para, por ejemplo, el agua de azahar, que se utiliza en algunos postres, y a modo decorativo o ornamental. No ofrece características nutricionales así destacables, pero es una modalidad, y puede ayudar a dar otra vistosidad a los platos, algo cromático, muy bonito, visual. Pero las flores no solo son agradables a la vista y al olfato, además de adornar nuestra mesa y viandas, o de consumir sus pétalos en infusiones, su ingesta puede resultar muy beneficiosa para nuestra salud, no lo duden. Introduzcan la primavera en sus recetas. Lo bueno de las flores es que también pueden ser comida, entonces algunas verduras, como por ejemplo el brócoli, la coliflor, también la alcachofa, son flores que podemos consumirlas y que nos van a ayudar a estar mucho más saludables también en primavera. El brócoli y la coliflor son de la familia de las crucíferas, de la brasicácea. El bimi o brocolini también son de la misma familia. Es interesante que todos los días comamos verduras en general y esta en particular, que también son flores, porque nos van a aportar vitaminas minerales interesantes, también antioxidantes, y por supuesto una cantidad muy grande de agua, que va a hacer que tenga una densidad energética baja, es decir, son muy bajitas en calorías y nos van a ayudar a mantener un peso saludable. El buen tiempo de esta estación nos anima a mantenernos activos. Volveremos a las calles muy pronto, ya estamos aguardando ese momento con muchas ganas. Aunque en estas fechas tradicionalmente muchos aseguran sentirse cansados o más tristes. Algunos estudios y encuestas indican que más de la mitad de las personas sienten que les falta la energía o la concentración al llegar la primavera. Yo en primavera me siento más cansada, me agoto más, como que me cuesta más levantarme, no sé si hay el cambio. Estos síntomas tienen su explicación en distintos factores. Por ejemplo, las temperaturas más altas y el mayor número de horas de luz producen una serie de alteraciones en nuestro organismo, algo que se ve reforzado con el cambio de hora. Es como si nuestro cuerpo se reactivase tras el letargo invernal. Con el calor, nuestros vasos sanguíneos se dilatan y la tensión arterial desciende ligeramente, lo que justifica en parte la sensación de fatiga. También sudamos más y necesitamos más líquidos para satisfacer las necesidades de los tejidos. Con la llegada de la primavera, los días ahora son más largos y es cierto que cambian nuestro ritmo circadiano. Sería recomendable para la gente que se nota especialmente cansada que recurriera a las frutas, sobre todo porque son pequeños complejos multivitamínicos. Es una manera de tener ese aporte extra que necesitamos y una energía procedente de una fuente saludable como son las frutas e hidratos de carbono de buena calidad. Recuerden consumir al menos tres piezas de fruta y otras dos de verdura cada día. Es lo que recomiendan las autoridades sanitarias y una forma sabrosa de reforzar nuestra salud. Si buscan un alimento vegetal con propiedades diuréticas, la coliflor es perfecta para ello, debido a su elevado contenido en agua, potasio y bajo aporte de sodio. ¿Saben cuál es la mejor manera de cocinarla? Me gustaría saber por qué la coliflor huele mal al cocinarla. La coliflor tiene unos compuestos azufrados que le otorga un olor un poco desagradable, pero que nada que ver tiene con luego el sabor tan agradable, que tiene un sabor suave, tiene una textura que recuerda un poco a la de la patata cocida y que podemos, por qué no, hacer una tortilla de coliflor y disfrutar de una tortilla diferente y así consumir más verdura. Un consejo que podemos dar para hervir la coliflor y que el olor no sea tan potente es añadir algo de la piel del limón, para así reducir ese olor tan desagradable. Aunque es verdad que también podemos usar la coliflor salteada con ajo en vez de hervirla, saltearla con un poquito de ajo, que eso también va a enmascarar y va a potenciar mucho su sabor. Un buen revuelto puede estar muy rico de coliflor, de jamón serrano, por ejemplo, y de ajo y aceite de oliva virgen extra de aquí de nuestra tierra. Tras tomar nota de estos consejos, visitamos la localidad de Pechina, en la comarca del Bajo Andarax de Almería. Junto a nuestros amigos nutricionistas, llegamos a un cultivo de cítricos, limones y naranjas nacidas de la perfumada flor de azahar. Nos acompaña también Jesús, quien a sus 73 años se mantiene espléndido y activo. Atender esta fértil plantación es una de sus aficiones. La primavera, como decía, que los cuerpos altera. Y es verdad, es que es muy bonito ver. A mí, por lo menos, el campo me gusta por eso, porque se siente uno libre, en libertad, y viendo aquello que le llena a uno. Sin salir de este espacio, vamos a cocinar con nuestro amigo Antonio una ensalada muy saludable con otra flor, la alcachofa, como alimento protagonista. No se la pierdan. En primer lugar, vamos a cortar la lechuga, que va a ser la base de nuestra ensalada, que es fresquita y le va a dar un colorido verde especial. Utilizaremos los tomates, cherry en este caso, partidos por la mitad, o se pueden hacer también en daditos, pero es más dificultoso. Yo recomiendo partirlos por la mitad y los vamos a repartir. Las pasas sultanas y el toque, ese amargor que le da la alcachofa, que al final acaba siendo un dulzor, es una mezcla de sabores muy característica, que la convierte en un alimento muy agradable. Ahora, en primavera, con la llegada del calor y la subida de temperatura, apetece mucho más dejar la sopa, los guisos y los caldos atrás y disfrutar de alimentos frescos, como pueden ser las ensaladas. Ensaladas, gazpachos, salmorejos, son platos, o sopa fría, son platos que también son muy ricos en vitaminas y antioxidantes y pueden ayudarnos a mantener nuestro estado de salud en general. Durante unos días más debemos permanecer en nuestros hogares por responsabilidad. Nos va la salud en ello, pero volveremos a salir, claro que sí, para disfrutar del buen tiempo. La ropa es más ligera y deja más partes de nuestro cuerpo al descubierto. La contundencia de los platos que tomamos para combatir el frío han podido provocar que ganemos algún que otro kilo de más. Es el momento en el que muchos optarán por quitarse ese peso de encima. El sobrepeso es muy perjudicial, pero ojo, también algunas prácticas pueden resultar muy peligrosas. Ya en primavera empezamos a pensar en que en el verano vamos a tener que ir quitándonos ropa y que pensamos que a lo mejor no hemos pasado en el invierno, hemos comido demasiado. Tenemos que recordar que las dietas milagro, las dietas donde hay un cambio brusco, los hábitos no son las más saludables, sino que los buenos hábitos deben de mantenerse siempre. Tenemos que mantener una base vegetal de nuestra alimentación, todos los días al menos cinco raciones de verduras y frutas. Y como siempre digo, mejor si son de nuestra tierra, porque así también vamos a cuidar mucho más el medio ambiente, porque no vamos a emplear tanto transporte y vamos a contribuir también con la economía local. La luz solar es también un gran aliado para nuestra salud, siempre con la debida protección. Uno de los más importantes beneficios es su participación en la síntesis de la vitamina D, utilizada por el organismo para incrementar la concentración de calcio, favorecer la optimización del depósito mineral óseo en el esqueleto y la actividad de remodelado de los huesos. Hay que aprovechar que ahora los días son más largos, hay más horas de luz y puesto que nos da poco el sol, porque los trabajos son sedentarios, parecemos que estamos todo el día estabulados, hay que salir al aire libre, recibir más rayos de luz, transformar ese exceso de colesterol que tenemos en vitamina D y fortalecer nuestros huesos que también dan un paseo caminando, la vitamina D, el calcio se verían mejorados. Almería es una tierra para descubrir en cualquiera de las cuatro estaciones. Ahora, en primavera, se abre a nosotros con un gran despliegue de color. Muy pronto la disfrutaremos con normalidad, al aire libre, como cada año. Y recuerden, muy importante, sigan todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias.